Vengo a Idol Kids a aprender, a disfrutar. Y también voy a hacer todo lo posible. Me parece una cosa para mí súper grande. Me siento muy contento por cumplir mis sueños. El pensamiento de ir a por todas. Sería lo más. ¡Sí, señor! Hay alguien que quiera hablar. Idol Kids. Que a mí me has ayudado muchísimo. Y has sido uno de los mejores profesores de toda la vida. Porque ha sido casi como mi padre también. Podéis llorar, ¿eh? Yo estoy llorando. Pura emoción. El miércoles a las 22.45. Estreno en Telecinco. ¡Suscríbete al canal!